Este es un 1208 BMW 535. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio de satélite sin comerciales Un turbo cargador Faros autoadaptables Luces de freno de intensidad variable Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor Para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Salidas de aire traseras Tecnología de asistencia para los frenos Espejos retribisores laterales con función de memoria Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!